Es Necesal Que te implore, es necesario Que te ruego, aunque el hogar No sea de hombres, yo necesito Que te crees, es necesario Que me creas, indispensable Que no entiendas, aunque lo nuestro Es un secreto, no significa Que miento Debes saber que me amarga también No poder confesar que te quiero Sabes mujer que me duele que lloro Que sufro tu ausencia en silencio Debes confiar que lo nuestro al final Dejará de ser solo un misterio Es necesario que creas en mi Que no dudes amor, te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo para poder demostrarte Que eres de mi vida lo más importante Dame tiempo y pronto te verán conmigo Sin fingir que somos solamente amigos Dame, dame tiempo Debes saber que me amarga también No poder confesar que te quiero Sabes mujer que me duele que lloro Que sufro tu ausencia en silencio Debes confiar que lo nuestro al final Dejará de ser solo un misterio Es necesario que no dudes amor, te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo para poder demostrarte Que eres de mi vida lo más importante Dame tiempo y pronto te verán conmigo Sin fingir que somos solamente amigos Dame, dame tiempo Dame tiempo para demostrarte Dame tiempo para demostrarte Que sigues siendo de mi vida lo más importante Que sigues siendo de mi vida tú lo más importante Dame tiempo para demostrarte El que lo nuestro sea un secreto No significa que yo a ti te miento Dame tiempo para demostrarte Debes confiar que lo nuestro al final Dejará de ser solo un misterio Música 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 Dame tiempo para demostrarte Es necesario que me creas Es necesario que me creas Indispensable que lo entiendas Dame tiempo para demostrarte Sabes mujer que lloro por dentro Sufro tu ausencia en silencio Dame tiempo para demostrarte Dame tiempo a que te vean conmigo Que sepan que no somos solo amigos Música 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 Música